Por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres con la flaca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así Y si eres con la flaca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ningún deseo, sabes que nada tira, cambian años, perfecto en el amor Ay, sabes, blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Y si eres con la flaca, todo eso no importa a mí Tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Sentimiento Como Y el corazón no tiene cara No, no, no No, no, en el corazón no cuesta, nada tira glee Digo irции Mansone Después de esta canción Y el amor vive en el alma Dig Sinceramente Ohhhh Oh my god, that's awesome.